hola qué tal amigos ahora les voy a mostrar un nuevo vídeo donde vamos a ver un amarre muy sencillo y que creo que va a ser muy útil en nuestra base en nuestra base para el medidor y donde aquí quiero aprovechar también para contestar muchas preguntas que me han hecho sobre por qué ocurre este tipo de calentamientos en estas bases en las terminales donde observen como quedan completamente hechas pedazos muy recalentadas y principalmente se debe por dos motivos el primero de ellos puede ser una sobrecarga en los circuitos con calibres inadecuados y un aumento en la carga y no poner una atención en el cableado ese es uno de los motivos por el que sucede esto y otro de los motivos son los falsos contactos en las terminales al ajustar en los cables aquí estoy mostrando un cable de aluminio calibre 6 que es el que viene desde el poste y este es calibre 8 aquí voy a mostrar uno de los amarres repito una vez más que he visto en varios de mis compañeros y que quiero compartir con personas que todavía no lo han visto antes que nada quiero que observen cómo es que en el momento de ajustar simplemente cuando se quita el aislante de los cables como es que se va abriendo el cable y los hilos ya no hacen un buen contacto todos al mismo tiempo se va abriendo el cable los hilos se van abriendo al momento de ir ajustando y es por eso que empiezan a ocurrir estos calentamientos ahora vamos a ver el calibre 8 el cual sucede lo mismo observen cómo se abre y esto empiece empieza a acarrear problemas ahora vamos a ver cómo hacer este amarre muy sencillo y para esto vamos a quitar un poco de aislante vamos a empezar con el cable de aluminio donde aproximadamente quitamos 10 centímetros del forro del aislante y seleccionamos dos hilos esto es en calibre 6 es el que viene desde el poste tomamos dos hilos simplemente y empezamos enrollar sobre el cable restante ustedes pueden practicar y pueden ver la mejor forma de cómo hacerlo este amarre me ha sido muy útil lo he visto en varios compañeros al final se le da un ligero ajuste y cortamos el excedente de esta forma lo introducimos y este cable jamás se va a abrir como sucede aquí o en el de cobre y si hacemos un buen ajuste no vamos a tener un falso contacto y no se va a debilitar el cable este es el cable de aluminio tomamos dos hilos ahora vamos a ver en el cobre aquí también hemos quitado aproximadamente 10 centímetros y aquí vamos a seleccionar tres hilos en el calibre 8 este puede servir para cualquier calibre pero aquí lo estoy haciendo por los muchísimos problemas que nos da en la base del medidor donde provoca muchos calentamientos aquí tenemos tres hilos aquí tenemos tres hilos igualmente que con el cable de aluminio también empezamos a enrollar y vamos ajustando firmemente simplemente con la mano para finalmente para finalmente dar un ligero apriete al final y cortamos el excedente y nos viene quedando un centímetro y medio casi dos centímetros y es lo que necesitamos para introducirlo y ajustar como se alcanza a apreciar creanme que les va a ser muy útil este amarre esta en esta parte en estas terminales y se van a evitar muchos dolores de cabeza ahora bien este tipo de amarre ahora bien este tipo de amarre no garantiza que ya no se vayan a quemar estas bases porque si tenemos un cableado inadecuado y como en muchas viviendas empiezan a agregar más aparatos sin tomar en cuenta el cableado es cuando se producen calentamientos este es uno de los principales motivos y lo quise compartir con todos ustedes aquí probablemente hay personas que dicen que no hay necesidad de quitar 10 centímetros podemos quitar 5 pero ustedes practicando lo pueden hacer o mejorar aquí se trata de practicar para hacerlo de la mejor forma este pequeño excedente que se desperdicio vale la pena porque aquí nos va a beneficiar muchísimo así es como hacemos este tipo de amarre muy útil y quise compartirlo con todos ustedes porque muchos compañeros ya lo utilizan y les está brindando buenos resultados en esta parte nuevamente los saluda Antonio González